La concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Nieves Rodríguez, ha presentado el presupuesto para el año 2012 en la localidad. Asciende a un total de 15 millones de euros aproximadamente. Ha destacado que el principal objetivo es la generación de empleo. Un presupuesto que asciende a 15.227.663,96 euros. Comentaros que es un presupuesto nivelado y, por supuesto, sin déficit inicial. Este presupuesto se ha elaborado siempre buscando una financiación externa para las grandes obras en Villanueva de la Serena, para convertir a esta ciudad en una ciudad moderna, de calidad para los ciudadanos, ofreciendo suelo industrial y suelo urbano y, sobre todo, con un fin principal, que es la generación de empleo. Ha señalado que se trata de un presupuesto austero y elaborado con rigor. Este presupuesto es un presupuesto hecho con rigor y con un esfuerzo redistributivo para llegar a la calidad de acción dentro de nuestra localidad. Es un presupuesto austero, con los gastos corrientes. Eso significa que vamos a hacer un esfuerzo para hacer acciones necesarias en nuestra ciudad, intentando no gastar más de lo que realmente podemos. Se pretende modernizar los servicios municipales, entre otras medidas. Este presupuesto recoge la subida del 10% del IBI que el Gobierno central nos anunció en el pasado Real Decreto del mes de diciembre. También lo hemos recogido. Como un ingreso más que podemos disponer en este presupuesto. Comentaros también que este presupuesto recoge el mantenimiento de todos los servicios existentes, junto con los edificios y los mantenimientos tanto de colegios como de edificios municipales. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en el empleo. En este presupuesto se ha creado una partida en la que vamos a intentar o intentaremos dar empleo a todas aquellas personas que tengan una emergencia especial. Viviendo en la situación económica en la que vivimos, sabemos que hay personas que llegan a una situación extrema y esas situaciones extremas el ayuntamiento tiene que paliarlas. También ha destacado que gracias a los fondos FEDER se va a generar empleo en la ciudad. Ya el Ayuntamiento de Villanueva ha conseguido una gran inversión con los fondos FEDER. Fondos que van a crear en Villanueva una infraestructura moderna, pero sobre todo que va a servir como instrumento para la generación de empleo. ¿Por qué? Porque la contratación de empresas que lleven a cabo esas inversiones generarán empleo. Y aunque no sea un empleo directo desde el propio ayuntamiento, sí las inversiones que este ayuntamiento hace, hace que se cree y se genere empleo. Otro de los puntos a destacar del presupuesto para el año 2012 son las políticas de bienestar social, dirigidas a conseguir mayor calidad de vida en la ciudad. Hemos recogido aquellos programas que la Junta de Extremadura nos ha confirmado que continuarán en el ejercicio 2012, así como que no hemos recogido aquellos que nos han confirmado que no van a continuar, como pueden ser la integración social en zonas especialmente vulnerables o el programa de ocio y tiempo libre para discapacitados. También hemos recogido programas que han sido confirmados desde la Junta de Extremadura, como son el punto de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y la Oficina de Igualdad y Violencia de Género. Por supuesto lo hemos recogido con la disminución de la subvención que la misma Junta de Extremadura nos ha planteado. Se trata de un presupuesto consecuente y realista con la situación económica actual, cuyo principal objetivo es la generación de empleo y el bienestar de todos los villanovenses.